Hola, soy Pelusa Rubín. Les quería contar que vos, yo y nosotros podemos ser muchos los que ayudemos a habitar para el Paraguay. ¿Por qué? Porque necesitamos viviendas, soluciones habitacionales. Hay casi 900.000 familias sin viviendas, sin dormir dignamente, hacinados, sin baños, sin pisos, sin techos. Si sos socio, te inscribiste, anotas de alguna manera, nos podés ayudar. Tenemos que lograr juntar mucho dinero con lo poco que vos ves. Poquito, desde 30.000 guaraníes para poder hacer viviendas dignas para nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, seres humanos con nombre y apellido.